Pese a la lejanía que existe en el continente americano y Japón, algunas regiones de la isla asiática se han convertido en destino para cientos de latinoamericanos que ven en la nación hipona una oportunidad de desarrollo. Un ejemplo de esto es la región de Tokai, ubicada en las vecinas provincias de Aichi, Shizuoka y Mie, la cual alberga una gran cantidad de residentes brasileños e hispanohablantes, entre ellos algunos peruanos y mexicanos. En la región, que incluye Jiju, se asientan compañías automotrices como Toyota y otras fábricas de maquinaria que emplean a cientos de latinoamericanos, muchos de ellos Nikkei, término japonés que se refiere a todas las personas descendientes de japoneses, incluyendo a los de ascendencia mixta, es decir, aquellos que tienen origen japonés por línea materna o paterna. Esta condición alimenta el ambiente de diversidad cultural de la región. Muestra de ello son los festivales de salsa y otros ritmos latinos que se llevan a cabo durante los meses de abril y mayo. La convivencia en estos eventos rompe la barrera del idioma que se combina entre los sabores de la sazón asiática con la americana. Aichi celebra festivales de salsa en Osu y Hisaya, con apoyo de jóvenes voluntarios japoneses y amplia concurrencia de brasileños y otros latinos. Ocasión también para que aprendices en decenas de academias de ritmos latinos practiquen sus pasos. También son ocasiones para disfrutar danzas folclóricas mexicanas, con bailables jarochos o yucatecos y las batucadas clásicas del carnaval brasileño. Las comunidades latinas en Japón comenzaron a crecer a partir de 1990 con la apertura japonesa a la inmigración diferente a la asiática, como una forma de superar la escasez de mano de obra. Para 2009 se estimaba en unos 345.000. Con información e imágenes de Yui Ajimura, colaboradora. Notimex.